ok mi gente pues vamos a despegar miren dónde estamos colindancia entre carolina y canovana vamos a subir un poco cajetera número 3 y aquí en esta colindancia hay un río así es que vamos a mirar este puente y este río vamos a ver este es el puente debajo de esa carretera vamos a ver cómo está esto aquí miren este puente se ve bastante limpio hacia allá río arriba vamos a ver por aquí que más podemos ver este río se conecta con el río grande lo hizo un poquito más abajo vamos a ver hasta dónde podemos ir por ahí también este es la frontera entre carolina y canovana este río así es que para la derecha es canovana izquierda es carolina voy a subir un poquito que me estoy quedando sin señal miren qué bonito esto aquí qué bonito vamos a hacer un 360 miren la curva del río y yo creo que ahí al final se conecta con el río grande de Loíza yo creo que ahí es que desemboca él con el río grande de Loíza que es este que está por aquí vamos a tratar de llegar hasta esa desembocadura aquí se conectan estos dos ríos aquí se conectan estos dos ríos ok y por ahí sigue el río grande de Loíza ahí hay una curva grande del río y hay un puente allí un puente hasta el otro lado y dónde estamos nosotros pues estacionado en ese puente que está en el medio de la pantalla estoy viendo otro puente para allá que cruza ese río y estoy viendo otro puente para allá hay que buscar dónde están esos puentecitos ok vamos a tratar de seguir el río donde nosotros estamos a ver si la señal me lo permite vamos a ver si la señal me lo dice ¡Suscríbete al canal! Estoy llegando al puente donde estoy estacionado vamos a seguir un poquito río arriba hay un montón de cables de luz voy a llegar hasta aquí ese río continuo por ir para allá esta urbanización que no sé el nombre vamos a regresar por el río y nos preparamos para el aterrizaje vamos a tener cuidado con los cables eléctricos yo estoy estacionado ahí el carrito blanco creo que voy a tejizar en esa tapa de alcantarilla ok drone pues aterriza ok no quiere aterrizar ahí vamos ok apaga las hélices y todo bien pues nada mi gente espero que les haya gustado muchas gracias pueden ir a mi canal me consiguen como drone explorer pr pueden ir a mi canal ya tengo más de 80 vídeos de lugares diferentes de la isla ponen drone explorer pr y en este caso lo van a conseguir por canóvanas y carolina muchas gracias muchas gracias